El 6 de abril, Mauro salió a las 6 y media de la mañana de su casa, rumbo a su trabajo en construcción. Horas de ir al trabajo, estaba con ropa de trabajo, todo así, todo bien, con mi gorra, todo. Estaba justo parado y me coge un mareo y me caigo para atrás. Y fue todo. No recuerda nada de lo ocurrido. Y lo que me han llevado desde que ha caído en un filo de vereda, y ha roto una cantidad de más o menos 5 centímetros, el cráneo de adentro, y el cráneo, el cráneo, el cráneo, ha roto. Tenía síntomas, pero consideró que eran pasajeros. Sí tenía mareos así breves, a la semana una vez, a la vez cogía la semana dos veces. Y eso ha sido, el doctor que me operó de allá, me supo a decir que eso ha sido cuestión del tumor que he tenido en la cabeza. En esos mareos que he tenido, debería ya de haber hecho un examen al cerebro para darse en cuenta más pronto y para poder la operación hubiese sido más pequeña y menos riesgosa. Fue llevado al Hospital Regional de Cuenca y allí sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Y por eso me han abierto más o menos una cuarta, estamos hablando de unos 27 puntos que me han cogido. Bueno, ya después de la operación yo cuando me despierto. Según el reporte médico emitido por el neurocirujano, se extrajo un hematoma agudo del cráneo. La intervención llevaba alto riesgo, pero evolucionó favorablemente, le dijeron cuando despertó. Dijo, antes de preguntar todo, dijeron que es posibilidad de que quede sin habla o en silla de ruedas ya para toda la vida, sin movimiento el cuerpo o quedara sin habla, unas dos cosas. Aún tiene lagunas en su memoria, los rezagos de la cirugía le mantienen limitado. Tengo mareos, no puedo caminar mucho, no puedo hablar mucho, no puedo cansar mucho y me duele. Por encima no, la mayoría del dolor es por dentro, no puedo ni sufrir ni pensar mucho, enseguida me empieza a doler el cerebro por dentro, por dentro es lo que me duele. La recuperación satisfactoria dependerá de los cuidados. El médico me prohibió trabajar seis meses y el tratamiento como que le des, dijo. Este depende todo en tus manos, que no vayas a hacer desmandos, que no vayas a trabajar tan pronto, a hacer fuerza. Y por eso te puede caer cualquier otra enfermedad en el cerebro, porque la sanación por dentro todavía está. Van cuatro semanas de no poder trabajar, pero sí de erogar dinero. Y problemas económicos han venido, igual de aquí, de la renta, del agua, de luz, de internet. Tengo que pagar todo eso, de la comida y eso. No sé cómo sacar dinero ni cómo hacer. Igual mis hermanos me han estado ayudando un poco mismo. 140 gastos semanales, solo en remedios, aparte de la comida de la casa, ni corre cuenta. En mayo que viene cumplo un mes, desde que no estoy trabajando ni un día. Cualquier ayuda le será muy útil para sobrellevar esta situación de salud y económica grave. Cualquier cosita, hoy por mí, mañana por ustedes, colaboren en Alguita. Usted puede contactarse directamente con él. 09-61-99-0097. Ese es mi número de WhatsApp y de celular personal. Cualquier ayudita me pueden comunicar ese número. Y Dios le bendiga. Gracias.